desde aquí behind the musgo 27 de junio domingo acaba de pasar el último participante de esta rioja bike race en la cual hemos estado tres días haciendo fotos en el cual un vídeo que empezaba super feliz super happy hey primera jornada de la rioja bike race y hoy os voy a enseñar una jornada entera de trabajo como fotógrafo deportivo en uno de estos eventos me pongo aquí que me dé más o menos la luz y os voy a enseñar cómo elegimos los sitios os voy a enseñar dónde ponemos las cámaras os voy a enseñar qué parámetros utilizo de disparo donde escondo los flashes porque elegimos un sitio porque no elegimos otro pues ha acabado bajona ha acabado muy muy embajonada y a diferencia de la mayor parte de eventos de bike races que hacemos que el último día siempre con un día de fiesta que acabamos de madre y acabamos pasándonoslo muy bien pues ayer un cúmulo de circunstancias ha hecho que hoy esté muy embajonado y todo ello lo vamos a hacer en este sitio tan espectacular que tenemos hoy viernes 25 de junio del 2021 en lo que viene siendo la primera etapa de la rioja bike race 2021 qué ha ocurrido bueno long story short como dicen los guiris ayer ese cúmulo de circunstancias que empieza con que se nos rompe la caldera del apartamento donde estamos circunstancia número 2 no tenemos agua caliente para ducharnos circunstancia número 3 estamos haciendo mucha actividad y necesitamos ducharnos circunstancia número 4 vamos a la piscina municipal del pueblo lardero donde hemos estado para tomarnos una duchita 7 pavos nos costaba pues ocurrió que me robaron el móvil en mi puta cara me robaron el móvil me hicieron la de los guiris en la plaza mayor y después de ducharnos me di cuenta que me había desaparecido el móvil luego ya nos dimos cuenta quién había sido cómo había sido pudimos hasta seguir el móvil en google pero realmente no hay nada que hacer y bueno pues como digo embajonado embajonado por evidentemente por la pasta porque realmente vienes a trabajar y he acabado pagando dinero por estar aquí tres días currando pero bueno eso al fin y al cabo es solamente dinero lo que realmente me ha fastidiado más y me tiene un poco jodido es la preocupación que te da toda la información que tienes en el teléfono móvil y es que amigos no nos damos cuenta de lo dependientes que somos del teléfono móvil hasta que te falta y no me refiero dependencia de hoy quiero hacer una story de instagram hay que quiero ver a mi amigo que quiero ver un vídeo youtube no eso eso es otra historia me refiero a toda la información que almacenamos a casi cualquier cosa que queremos hacer cambiar una contraseña y meterte en el banco para cambiar la contraseña y que el malhechor no te saque dinero de tu cuenta bancaria realmente para cambiar una contraseña como tenemos esos códigos de dos pasos de verificación te envían un código al móvil y tú no no que no tengo móvil no me envíes un código al móvil para cambiar la contraseña porque no tengo móvil o incluso ayer evidentemente me tenía que comprar un móvil porque mi herramienta de trabajo voy a comprar un móvil en amazon y no puedo pagarlo porque tengo que verificar el pago de mi banco con un código que me envían al móvil así como digo somos tremendamente dependientes del teléfono en todos los aspectos y sin más simplemente un poquito lo que quería decir que estoy embajonado estoy jodido que siempre me lo paso muy bien en el curro siempre estoy de subidón y este vídeo es un principio bajón pero bueno os voy a contar igualmente cómo es un día de trabajo en fotografía deportiva bueno acabo de llegar al punto con la bici y ahora lo primero que hacemos siempre es pensar en cómo vas a poner las barreras dónde vas a poner la cámara de mano qué cámara vas a usar de mano qué cámara vas a usar de barrera y sobre todo las lentes y las composiciones así que os voy a enseñar un poquito tengo esta primera que me gusta bastante ciclista viene por aquí y sé que la voy a hacer esta foto tengo dudas de qué focal utilizar podemos cerrar más abrir más y sobre todo lo que tengo dudas es si utilizar aquí una barrera con lo cual yo luego podría hacer fotos con la cámara de mano la barrera parece fácil ponerla ahí y desde aquí con un 35 yo creo que va a quedar muy 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 guapa o asegurarme tirar con la cámara de mano cuando tiras con la cámara de mano te aseguras la foto sabes que va a estar vas a poder ir comprobando cuando utilices la de barrera es un poquito más puede funcionar perfecto suele funcionar perfecto pero tienes bastante más riesgo así que ahora lo primero es buscar las dos alternativas una para la barrera y otra para la cámara de mano e ir decidiendo poco a poco esta me gusta bastante el 70-200 no lo primero 16-35 tengo 16-35 55 y 70-200 me traigo creo que desde aquí en el 16-35 va a ir perfecto ahora vamos a montar las barreras yo llevo siempre todas las pilas aquí en una bolsita de estas y aquí llevo todas las pilas empezamos a montar las barreras y esta la voy a montar aquí con la cámara del 16-35 a 24 desde ahí es que hace una foto más o menos esto que tenéis aquí barrera espejo espejo barrera funcionando perfectamente con la duda que tengo que el espejo lo tengo muy regular puesto esto está así muy malamente viento cualquier golpe lo pueden tirar entonces voy a intentar fijarlo de alguna forma los ciclistas van a venir por aquí no van a ver nada y cuando vengan y va a saltar la barrera que es esta cámara que lo que va a hacer es desde aquí a ver si no me caigo hacerles esta foto aproximadamente desde aquí no se ve ni el espejo ni la barrera y por aquí colocar algún flash que les ilumine desde allí un flash que no se vea en la cámara voy a ver si fijo el espejo vale tenemos la foto de barrera primera de prueba hecha desde aquí y ahora la duda que siempre es de lo más difícil es donde le eches meto el flash y yo quiero darle un toquecito de luz para que a ese señor de ahí se le ilumine un poco tengo que poner un flash donde pongo el flash en toda esta zona que me gustaría ponerlo por aquí obviamente para que no se vea el flash en la foto es uno de los grandes desafíos así que la voy a poner a dar vueltas a lo mejor de cambiar un poquito de encuadre para conseguir que se ilumine sin que se vea el flash ahí tenemos primera prueba con el flash ahí que no se ve mucho voy a pasar por aquí tiqui 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 saltar hasta el flash y vamos a ver qué tal está la iluminación está la floja me imagino que sobre todo ver cómo se ve el flash ahí empieza a gustarme pero el flash prácticamente no está iluminando nada tengo que subir bastante la potencia pero no se ve que es lo importante solo se ve un poquitito ahí en esa parte de ahí así que me gusta la posición Ahora simplemente es jugar con la potencia del flash Repetimos subiendo la potencia del flash bastante Y abriendo diafragma Con lo cual vamos a conseguir mucha más fuerza A ver, ahora Que tarda que bueno Y ahora tendremos que tener mucha más luz A 2.8, fijaos Ahí está Vamos teniendo ya mucha más luz Y además el flash no se ve en nada Ahora puedo jugar a sobreexponer más la foto Porque tengo bastante margen en la parte de la derecha O subir un poquito más el flash Que no quiero para no gastar mucho flash Así que vamos a ir jugando Y otra de las ventajas de tener bici No es solo que vamos a llegar a los puntos mucho más fácil Sino que cuando tenemos que probar las barreras Y las cámaras automáticas Podemos hacerlo en la bici Con lo cual controlamos la altura del ciclista Que a veces la bici va más alto o más bajo de lo que tú piensas Y sobre todo la velocidad a la que van a pasar Así que yo ahora Tenemos la bici y lo que voy a hacer es pasar por la barrera Que tenemos ahí Más o menos a una velocidad a la que pueden pasar La gente intermedia Y vamos a probar a ver que Ahí acabamos de pasar Y a ver Qué es lo que nos encontramos Esto sorpresa se da la vida Ir probando, chicos Fue todo guapa, ¿eh? Está chula A ver qué tal está el coco Sobre todo de luz Tengo que ir viendo Yo la veo perfecta Se ve el dorsal Me gusta Me gusta Un poquito más de luz, quizás Bueno, pues muchas pruebas después Y como 20 minutitos han pasado más o menos Ya tengo la foto que voy a hacer Va a ser aproximadamente esta Y aquí podéis ver los parámetros de disparo 1-2000 Porque tengo prioridad a la apertura Siempre disparo en prioridad a la apertura Tengo puesto la velocidad mínima a 1-2000 Porque por aquí van a venir echando hostias Bastante rápido 1-2000 La apertura de diafragma La había puesto en f,5 Pero ahora la tengo en f,2,8 Máxima apertura ¿Por qué? Porque lo que quiero es que el flash tenga La mayor potencia posible O me ilumine más Así que abro más diafragma Y bueno, el fondo Me va a salir bien Porque el enfoque está más o menos Más allá de la hiperfocal Estoy enfocando allí Que está como a 5 metros Así que no va a tener problemas de enfoque Y el ISO lo tengo en automático Con eso y un flash A un octavo Consigo la foto tal Y como la estoy viendo ¿Me gustaría un poquito más de luz? Tengo mi duda Yo así la veo bastante, bastante bien Si os dais cuenta La cara se ve Bastante natural Y como está entrando Ahí está Como está entrando luz Por todos los lados Hay muchas entradas de luz Y más que va a haber Cuando pase la mañana Pues habrá que ir a lo mejor modificando Pero yo la veo bastante bien ahora Y de los momentos más importantes del día Para nosotros es cuando pasan las motos No tenemos modelo Nada más que nosotros Y no sabemos cómo lo estamos haciendo Y eso que hoy con la Ibai Quien más fácil Cuando pasan las primeras motos Que quedan como 45 minutos Es la primera prueba que tenemos Acaba de pasar una de las motos Y en directito voy a ver Qué tal Ahí está Muy, muy buena pinta Me gusta, ¿eh? La segunda foto Es mucho más complicada La voy a hacer con el 70-200 Desde aquí La suerte que tengo es El poder estar muy cerquita De la cámara de barrera Con lo cual puedo controlar La barrera en todo momento Si falla Estoy a tiro El 70-200 me permite disparar Como por allí Eh... Problemas Si hago la foto sin flash No hay ningún problema Yo les puedo seguir por aquí Pin, 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 pin Y hacerles la foto Lo único que hay Si estáis viendo Tengo un flasecito La dificultad estriba En saber exactamente Cuando van a pasar Para hacerles la foto con el flash Tienen que estar exactamente En la zona del flash Así que voy a ir allí A ver si encuentro alguna marca O algo Y luego si no Tengo algún truquillo 10 y 10 A las 10 y cuarto Está previsto que vengan por aquí Con lo cual Ya llevo una hora y media Prácticamente preparándolo todo Y tengo tres cámaras La barrera inicial Que habéis visto Con el 16-35 Perfecta Está preparada Y esta última Que no habéis visto Donde siempre vienen otros consejos Que es buscar cualquier tipo De trípode que tengáis Para subir la cámara Esto también es barrera Está desde aquí Les dispara al mismo lugar Con la misma barrera De la anterior Pero otra cámara Con un flash conectado El flash lo tengo Aquí escondido Así que cuando vengan por allí Va a haber dos fotografías Una con esta cámara 16-35 Con esta visión Y otra con esa cámara Desde aquí Con un zoom mucho más cerrado Y luego las fotos Que yo voy a hacer Con la cámara de mano Que estarán tal que Ah, ey Quedan 10 minutos Para que vengan Los nervios empiezan Que empiece el espectáculo Y acabamos No la jornada Sino acabamos de hacer fotografías Que todavía nos queda muchísimo Muchísimo curro Han estado pasando Todos los participantes Durante aproximadamente Dos horas y media Desde los primeros Hasta los últimos Que iban a patita Y en dos horas y media Pasan muchas cosas La luz cambia Los parámetros cambian La vida cambia Y hemos tenido que hacer Muchas modificaciones Algunas fotos han salido Mejor que otras La cámara de la barrera Ha quedado guapísima Y con lo que he tenido Que cambiar muchísimo Ha sido con La cámara de mano Había empezado con el 70-200 Y un flash Para ponerlo allí Y hacerle una fotito Era la idea Con un toque de flash Pero ha sido muy, muy, muy difícil Por un tema Que yo ya sabía Y es el tema De saber cuándo Exactamente Voy a abrir aquí un poquito más Ahí Cuándo exactamente Tienes que Que hacer la foto Para que el flash le ilumine Así que lo que he hecho Ha sido a mitad de No antes El primer 10% He ido He quitado el flash Y he cogido el 70-200 A hacer fotos decentes Con el 70-200 Sin flash A cada participante 3-4 fotos Que quedan chulas Pero no quedan tan tan especial Como cuando haces Solo una foto con flash Con el 70-200 Que es algo bastante especial Así que hemos visto de todo Lo hemos pasado bastante bien Hemos hecho hasta un Twitch En directo Espero Que os haya gustado Ver cómo Ahí trabaja Un fotógrafo de deportes Durante un día Cómo planificamos todo Cómo pensamos todo Ahora nos queda todavía Mucho, mucho que hacer Tengo que recoger todo Que de largo es Lo que menos me gusta Tengo que recoger la mochila Una cámara Dos cámaras Los flashes Meterlo todo Ir con la bicicleta Hacia la parte de abajo Que me está esperando Doble J Con el coche Y de allí Y de allí tenemos que ir A visualizar los puntos Para la etapa de mañana Ir al hotel Para meter las fotos En el ordenador Hacer todo lo que tenemos Que hacer con las fotografías Descansar Y mañana Vuelve a empezar El ciclo De fotografía deportiva Madre mía Madre mía Si no entran los pedales 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 Gracias por ver el video